¿Qué quiero decir en la práctica? En la práctica lo que ha llamado mucho la atención es que ya no hay hospitales psiquiátricos, voy a tomar esta situación como una decisión, una decisión que no sólo es en México, es una decisión que progresivamente desde hace una década se ha tomado como una realidad de que un paciente, un individuo con alteraciones de salud mental y más ahora después de la pandemia, requiere una atención integral desde la familia y desde luego tomando en cuenta que tiene en nuestro país. Durante la pandemia vimos que el 70 por ciento de aquellos que tuvieron un desarrollo grave de la afección por el virus, el 70 por ciento tenían otras comorbilidades y parte de esas comorbilidades eran precisamente su afección de la salud mental, que fueron desde luego magnificadas por la situación de la pandemia. En otras áreas esta reestructuración, además de dar la oportunidad de que en hospitales generales se tenga un espacio y que se está considerando en esto que se pregunta sobre la presencia y la solicitud de especialistas en la salud mental, tanto psicólogos, muy importante, como psiquiatras que se llaman y participan en cada una de estas nuevas formas de ver el sistema de salud en general. En ese camino, desde luego, y tomo el apunte, los medicamentos han tenido una cierta dificultad para su adquisición, por su producción y además por el uso indebido de esto.